Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Bueno, maldita sea. Maldita sea. ¿Qué puedo decir sobre esto? Pensé que nos entendíamos cuando se trataba de esto. Antes de la boda, le expliqué claramente lo que no sería aceptable en mi vida matrimonial, no sólo desde mi punto de vista, sino también lo que ella debería esperar de mí como pareja. Entendimos claramente qué pasaría si mi elegido engañaba o tenía conexiones secretas con otros en un divorcio. No tuve la paciencia ni la humildad para soportarlo. He pasado por eso antes. No lo volveré a hacer. También le dije que no tengo ninguna inclinación a participar en el intercambio de parejas. No estoy en contra. Si quieres hacerlo, genial. No juzgaré. Pero como la religión, hermano, no me la metas en la garganta. También le dije a Diane que esperaba lo mismo de mi esposa, sin importar quién resulte ser. Ella entendió entonces y dijo que tenía los mismos puntos de vista. Genial. Bien por los demás, pero no por ella. Discutimos otras cosas que consideré más. Su carrera y hacia dónde la puede llevar, mis perspectivas laborales en 10 años, 20 años, donde le gustaría vivir ahora y en el futuro, hijos y cuántos habrá, etc. Para resumir, ¿se discutió sobre hacer trampa, pero no se basó el enfoque en la situación? Y tal vez, en retrospectiva, deberíamos haberlo discutido más. Una cosa que le dije a Diane fue finalmente, si alguna vez sientes que tu relación conmigo o con los demás significa un cambio en nuestro matrimonio, dime, Diane, no me dejes colgado. Habla si quieres separarte o divorciarte para tomar una ruta diferente, está bien, no me gustará. Pero no te obligaré a quedarte en un matrimonio sin amor. Después de este discurso, me sentí muy mal. Y después de un cuarto de hora, se volvió lloroso, sollozando, acompañado de mocos y babas. La miré y me eché a reír. Se veía tan malditamente graciosa. Finalmente, de alguna manera habló y, al mismo tiempo, sollozó lo suficientemente fuerte como para que yo escuchara sollozar como, Hijo, puedes sollozar hablarme hijo sobre el divorcio cuando ni siquiera me pediste que me casara contigo. Ju-ju. No tuve que pensar mucho. Diane, realmente quiero que te conviertas en mi esposa. Prometo amarte para siempre. Mi nombre es Matt Phillips. Tengo 27 años. Soy bastante alto, 6 pulgadas y 3 pulgadas, y estoy en buena forma ya que soy camionero autónomo. En resumen, conduzco principalmente remolques refrigerados para una empresa nacional de logística. Nuestro negocio, digo, se debe a que Diane está tan involucrada en el negocio desde el punto de vista del soporte como cualquier otra persona que no sean los conductores. Encuentra tiempo para realizar algunas tareas administrativas, facturación, asuntos legales y, si no está trabajando, responde llamadas comerciales y correos electrónicos. Tenemos un contador para servicios fiscales, pero Diane mantiene hojas de cálculo de nuestro negocio y gastos relacionados, lo que nos ha permitido mejorar el uso de nuestro tiempo y reducir costos. Diane trabaja a tiempo completo para una cadena nacional de tiendas de bricolaje como asistente del gerente. La sucursal local no es grande, pero es eficiente, tiene una buena comprensión de lo que quieren sus clientes y quiénes son. Comenzó a trabajar allí cuando era adolescente, atendiendo clientes y trabajando en la caja registradora. Después de la universidad, fue al Instituto Avanzado de Capacitación y Comercio de la Ciudad y se inscribió en cursos de ventas, administración junior, habilidades informáticas avanzadas para pequeñas empresas y contabilidad. Ella tiene diplomas de diferentes niveles, que exhibimos con orgullo en la sala de estar. Me casé con Diane Edith Jones hace 3.5 años y, a pesar de todo lo que ha sucedido en nuestras vidas recientemente, la amo y confío incondicionalmente en ella. Diane y yo nos conocemos desde la universidad, aunque a distancia. Teníamos amigos en común y en muchas ocasiones nos encontramos en los mismos eventos y fiestas en diferentes momentos, tanto durante nuestra juventud como después de la secundaria. Los dos estábamos en TED y Corin Borswick's BBQ, y Corin preguntó si estaríamos interesados en asociarnos para jugar a los bolos el fin de semana siguiente. Nos miramos y decidimos en el acto, ¿por qué no? Ahí fue cuando empezamos a salir. Los dos acabábamos de salir de relaciones que no estaban destinadas a hacerlo y ninguno de los dos tenía intención de entablar otra relación pronto. Además, me gustaba su familia. Dos de sus hermanos estaban en la universidad al mismo tiempo que nosotros. Sabía que todavía tenía admiradores. Nos encontramos un par de veces cuando ella estaba en una cita. No fue un problema porque no teníamos un compromiso real. Fue una amistad muy buena. Muy bien hecho por ella. Comencé a salir de mi etapa vulnerable cuando pasaron dos meses de citas y al tercer mes, nos veíamos tres, cuatro veces por semana. Y lamentaba un poco que ella estuviera saliendo con otros chicos, pero, bueno, así es la vida, supongo. Llevábamos saliendo unos cuatro meses cuando Ted y Karen nos invitaron a todos a una barbacoa. Apareció toda la pandilla. Tom y Karen Squires estaban allí con la hermana menor de Karen, Samantha, una versión muy joven de su hermana mayor. ¡Wow! Con piernas es en lo que pensé primero. Rubia con curvas, buenos pechos, una cara preciosa y una sonrisa deslumbrante. Estaba fascinado. Tomaría mucho tiempo contarlo, pero hablamos y nos reímos mucho y parecíamos llevarnos muy bien. Diane estaba allí con un chico que había visto con ella hace un par de meses. Y como estaba ocupado con el trabajo, hacía tiempo que no nos veíamos. Bueno, unas dos semanas, en realidad. De todos modos, fue agradable verla, y ella me presentó a Carl, su amigo, y nos llevamos bien. Samantha se acercó a mí y le presenté a Diane y Carl. Noté que Carl tenía una expresión curiosa en su rostro cuando las dos chicas se conocieron, pero no preste mucha atención a sus expresiones faciales. Oh, bueno, estoy seguro de que son solo nervios y la novedad de todo. Sigue con la fiesta. Diane y Carl se fueron a pasar el rato, y mi nuevo mejor amigo y yo continuamos conociéndonos. Aparentemente, yo era el único soltero allí. ¡Hurra por mí! Empezamos a planear una reunión. Cuando sentí que alguien me estaba observando. Levanté la vista y vi a Karen Squires y Karen Borswick mirándome. Pero no fue un problema. El problema era que Karen tenía una expresión terrible en su rostro, y Corin tenía una mirada que mataría si pudiera. Espera un minuto. ¿Qué demonios hice? ¿Qué hizo Samantha? Samantha debió captarlo cuando vio mi expresión y vio que la estaba mirando. Su hermana rápidamente apartó la mirada, obviamente molesta. Pero Karen continuó mirando en nuestra dirección con la misma mirada fija en Samantha o en mí o en mí. Empecé a pensar en los dos. Samantha dijo en voz baja, Matt, creo que será mejor que vaya a ver qué le pasa a mi hermana, ¿de acuerdo? Sí, sí, vete. Déjame saber lo que pasó tú mismo. Me acerqué a los muchachos y comencé a hablar con ellos, tratando de entender qué estaba pasando. Karen y Sam parecían estar en una conversación profunda mientras Karen desaparecía de la vista. Algún tiempo después, Sam se acercó a mí y me pidió hablar en privado. Matt, fue un placer conocerte, y lamento mucho, mucho si lastimé tu relación con tus amigos. Nunca quise esto. Realmente lo siento. Mira, Karen no se siente bien, así que creo que tenemos que irnos a casa. Adiós, Matt. Tenía una sonrisa forzada en su rostro cuando se inclinó y me besó, se dio la vuelta y se alejó. Espera un minuto. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué demonios acaba de pasar? Otro. La botella vacía me fue arrebatada de las manos. Un segundo después, estaba lleno en mis manos. No me he movido desde que Sam me besó. Parece que los dos nos vamos a casa solos hoy. Ah, Matt. Uh, sí, lo siento. Carl. Maldita sea, hombre. Gracias. Mira, Carl, creo que estoy asustado. No sé qué demonios está pasando. Espera un minuto, Carl. ¿A qué te refieres, solo? ¿Dónde está Diane? Amigo, ella te ama. ¿Qué hay en esta cerveza? ¿Qué demonios está pasando? ¿Y de qué demonios está hablando este payaso? ¿Qué? ¿Quién ama qué? Jesús principal. Dianne. Ella te ama. ¿Eres el mayor idiota del planeta? ¿Qué se podría decir, considerando los últimos minutos? Estoy de acuerdo contigo, Carl. Probablemente soy el mayor idiota del planeta. Miré a mi alrededor y vi cinco o seis pares de ojos observando lo que estaba sucediendo. La mayoría de mis amigos tenían grandes sonrisas en sus rostros. Y todo quedó claro de inmediato. Todo de inmediato. Maldita sea, Carl. Solo un minuto. Lo llevé a donde teníamos algo de privacidad. Vale. No sé qué está pasando, cómo te sientes acerca de lo que está pasando. Ma. Nunca hubo, ya sabes, nada íntimo entre Dianne y yo. Sí, eso no es lo que estoy preguntando. Pero sé que tú y Dianne estuvieron en una relación durante unos cuatro meses. ¿Y cómo está ahora? Su rostro se iluminó con una sonrisa irónica. Conozco al hermano de Dianne, Jim. Bueno. Ella me reclutó. Reclutó a Carl. ¿A qué te refieres? Reclutó a Dianne. Y Corin pensó que si me veías con Dianne, te pondrías celoso y harías algo. A ti mismo se te ocurrió esta idea, ¿verdad? Mira, Matt, lamento mucho la escena de antes, pero ella está loca por ti, hombre. Es jodidamente asqueroso. Y además, reclmente disfruto de tu compañía. Buenos chicos. Buenos tiempos. ¿Sabes a qué me refiero? Lo siento de nuevo, Matt. Ve a buscarla. ¿Cómo la cerveza? No, está bien, amigo. Me quedé allí contemplando lo que estaba sucediendo. Y vi como Carl se unía al grupo amistoso. Y confiaba en que al final de la fiesta, cualquier tensión residual en Carl desaparecería. Donde estaba, me dolía la cabeza y estaba sobrio. Esto no está bien. Jesús. Samantha, Dianne y la maldita Karen Borswick. En ese orden. No, espera. Maldita Karen Borswick. Ahora. Caminé hasta la casa. No he visto a Karen desde que se juntó con Karen y Sam. Cuando entré a la cocina, Karen estaba parada en el fregadero lavando los platos. Se volvió y me vio mirándola. Ella rompió a llorar. Me acerqué, la abracé y la acerqué a mí. Simplemente tartamudeó. Disculpe. No te disculpes. Cuidaste a Dianne como cuidaste de mí hace un año. ¿Crees que habría superado esto sin ti, Ted? No tienes nada por lo que disculparte. Ted se quedó parado en la puerta, sin saber qué hacer. Solté a su esposa, la jalé hacia él, la rodé con los brazos, le besé la nuca y fui al baño. Arriba. Miré hacia abajo a mis pies mientras subí a las escaleras, pero realmente no vi nada. Y así, cuando llegué a la cima, aparecieron dos pies descalzos. En realidad, aparecieron dos pies descalzos muy hermosos, seguidos de hermosas y lindas piernas. Luego una cintura hermosa, un estómago plano, un pecho bien definido y esa cara que había llegado a conocer también en los últimos meses. Ella mide cinco pies siete pulgadas y media descalza. Sus largos y delgados brazos colgaban a los costados. Le toqué la frente. Su cabello hasta los hombros era castaño, sedoso al tacto, y sus ojos eran de un verde esmeralda brillante. Nos quedamos allí mirándonos el uno al otro durante unos minutos. Llevaba lo que parecía un camisón o tal vez un resbalón. Me di cuenta de que nunca la había visto vestida. No recuerdo cuándo. Quizás nunca. Esperen. ¿No la vi en bikini? Maldita sea, no puedo recordar esto. ¿Qué diablos? Aquí estaba esta mujer increíblemente hermosa que nunca había visto antes. Una mujer que se escondía bajo ropa que la enfatizaba. Siempre fueron jeans. No jeans ajustados, sino jeans o trajes trabajados. Siempre de color oscuro. Limpio, pero sin dar al espectador ninguna idea de lo que había debajo. Zapatos o botas de trabajo. Nunca tacones, tacones de aguja ni nada sexy. Y le llevé el dedo a los labios. No tienes que decir eso. Lo siento. Soy estúpido. Pensé que estabas ocupado. Pensé en nosotros, ya sabes, como tú y yo. Pero cuando te vi con Carl, lo dejé de lado. Te mereces una buena relación. Sin mí en la foto. Estaba usando a Carl, esperando que te pusieras celoso e intentaras recuperarme. ¿Cómo? Sálvame. Dios, arruiné esto, ¿verdad? De acuerdo, Diane. Si eso es cierto, ¿por qué estamos parados en lo alto de las escaleras? ¿Y estás en combinación? Perdón por ser idiota, pero creo que esto finalmente va bien. Solo una suposición. Diane. Matt, ¿qué estás diciendo? Diane Jones, ¿considerarías convertirte en mi alma gemela únicamente con la perspectiva de convertirte en mi esposa algún día? ¡Mierda! Hacer llorar a las mujeres no es algo para incluir en un currículum. ¿Así que eso es todo? Bueno, en realidad no. No esa noche. Corin no dejaba que Diane se fuera a casa y dijo que se quedaría aquí. Así que estaba en la habitación de invitados cuando escuchó llorar a Corin. Ella estaba escuchando en las escaleras mientras subía y me congelaba. Nos besamos y abrazamos y decidimos averiguar cómo estaba Corin. Decidimos que valdría la pena analizar algunos problemas apremiantes que los tres habíamos causado accidentalmente. La primera es disculparse con Sam por una situación en la que ella no estuvo involucrada. Corin y Amanda Palmer réplemente lo resolvieron. Amanda, que rara vez bebe, fue a la casa del escudero y les ordenó a ellos y a sus hijos que subieran a su camioneta y los llevaron de regreso a la barbacoa a puerta cerrada. Corin y Diane prácticamente les rogaron que los perdonaran. ¿Por qué? Pusieron a Karen y Sam, a través de Tom, es tan tonto como yo porque ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que se vio obligado a entrar en la furgoneta de Amanda para regresar. Todavía estaban tratando de explicarle los detalles cuando estaban a punto de irse por segunda vez. ¡Ah, estúpido! Le dije a Sam que me alegraba de que volviera y que realmente disfrutaba de su compañía. Ella estaba un poco triste por todo hasta el momento en que le presenté a Carl de nuevo. Acabo de Lev después de eso. Una hora después, vi a Carl y su sonrisa tenía una milla de ancho. No debería conducir camiones. De todos modos, la fiesta posterior en mi casa fue increíble. Bueno, increíble, creo. Finalmente nos levantamos a las 3.00 pm del día siguiente. Crecí en la ciudad donde vivimos ahora. Mi mamá y mi papá todavía viven aquí y tienen la intención de quedarse en la casa familiar mientras estén sanos y fuertes. Desde que Diane y yo compramos un lote de dos acres en las afueras de la ciudad con una carretera urbana que recorre el tramo más largo, habíamos estado discutiendo la posibilidad de construir una casa pequeña para mis padres cuando su propiedad se volvió demasiado grande para ellos. Y también, Diane había estado pensando, ¿qué pasa si puede convencer a sus padres de que se muden? Quizás haya dos casas en el sitio en lugar de una. Nuestras mamás también se volvieron bastante amigables después de casarnos. Sentí que mi mamá siempre la menospreciaba cada vez que se mencionaba a la familia Jones. Pero ahora veo el nivel de respeto que tiene por Eddie y ha llegado a amar y apreciar a su nuera. No tengo ningún problema con que todos vivan aquí, excepto que nuestros padres vivirán uno al lado del otro. No es tan malo. Pero a veces desearía que no fuera así, así que hay una historia que un muy buen amigo me contó cuando le conté la última aventura de nuestros padres. ¿Está en el ejército? Y él dijo, hay una historia en el ejército que dice algo como esto. Cuando tienes a una persona trabajando, todo tu cerebro está funcionando. Cuando tienes a dos personas trabajando, tienes la mitad de tu cerebro funcionando. Cuatro personas. Bueno, entiendes la idea. En cualquier caso, después de su última aventura, nuestros padres escaparon del arresto por pelos. Demonios, nunca he salido tan fácil por nada tan loco como lo que hicieron estas dos viejas cabras. Sí, no lo diré, así que no preguntes. Las cabras también merecen su privacidad. Y todo el pueblo pensó que era gracioso, excepto cinco personas, Diane, yo y la policía local. ¿Incluso después de todo esto, recibieron los dos viejos bastardos una reprimenda? Oh, no. Los policías se acercaron a nosotros y nos pidieron que, si era posible, redujéramos un poco la velocidad. Y si no lo hace y no vemos una mejora en sus acciones, se tomarán medidas para garantizar que esta situación ya no se repita. Pensé que Diane iba a explotar. ¿Quién está? Logré tapar la boca de mi querida esposa con la mano antes de que la siguiente palabra saliera de mis labios y la empujé por la puerta hacia atrás, cerrándola con el pie. Grité, tenemos que irnos. Encuentra una salida por ti mismo. Diane no estaba contenta. La encerré en el dormitorio. Ella me miró con disgusto. Toda la noche estuve en silencio. Juro que planeaba matarme mientras dormía. Los dos estábamos tan enojados por la situación que no hicimos nada. No, espera, hicimos algo. Reunimos a sus esposas, a nuestras madres y les predicamos la moral. Les dijimos que sus maridos, nuestros padres, deberían dejar de hacer esas payasadas. Diane se lo contó a su madre. Mamá, sé que era una broma, pero desde nuestro punto de vista no es gracioso. Papá necesita dejar de hacer cosas así solo porque puede. Su madre, Eddie, respondió que Jack había aprendido la lección y que no volvería a hacerlo. Y además, ya no tenemos una cabra. Y ambas madres se rieron. Esto es todo. Miré a mi madre y le dije, no sé qué te hace gracia, mamá. Es obvio que su esposo siguió a Jack sin cuestionarlo. Debes haberte casado con una oveja. Eddie respondió, Matt, eso no es cierto. Ninguna oveja podría hacerle eso a una cabra. Y ambas madres estallaron en carcajadas. No es gracioso, mamá. Diane señaló que tengo un hermano mayor, Wayne, y una hermana, Sue, ambos casados y viviendo en la ciudad. Diane nació y creció en un pequeño pueblo a nueve kilómetros de aquí. Sus padres, Jack y Eddie, son dueños de una granja lechera en las afueras del pueblo. Tienen cuatro hijos y Diane, la menor, es la hija favorita de Jack. Dos de los hijos trabajan en la granja, el tercero es dueño y opera un taller local de reparación de automóviles en el pueblo y el cuarto trabaja como camionero para la misma compañía que yo, aunque vive en la ciudad. Los dos hijos de la granja están casados. Jim, un mecánico, ama a todas las mujeres, así que entiendes la idea. Y Kate, un camionero, está comprometido con su novia de mucho tiempo. Diane es un poco marimacho, aunque se ha vuelto más femenina a medida que envejece. Esto se debió a que, a pesar de todo lo que dije sobre mi suegro, no era nada comparado con lo que realmente pensaba sobre Jack. Fue y sigue siendo un gran padre para toda su familia, especialmente para Diane. Incluso antes de que Diane y yo comenzáramos a salir y hasta mis primeros años de escuela, todos sabían que Jack Jones era una leyenda. A dos kilómetros de la frontera de la ciudad hay una carretera que conduce al río y a uno de los lugares de baño locales. Dos kilómetros más adelante, a medio kilómetro de la curva, se encontraba un viejo aserradero que el condado había convertido en almacén de río, metal, carretera, grava, etc. Hace unos 28 años, el terreno se puso a la ventaí, dado que estaba cubierto con los restos de un aserradero y también se usaba como vertedero de basura y área de almacenamiento de grava, atrajo poco interés. Un empresario local que se había mudado recientemente fuera de la ciudad y estaba involucrado en la autopista de la ciudad vio el potencial de convertir el terreno en una pequeña pista de tierra ovalada de un cuarto de milla. Recibió la aprobación del consejo ya que tenía la intención de involucrar y servir a los jóvenes de las áreas circundantes con las clases de carreras planificadas. La pista pronto tuvo un presidente del comité del club y miembros. Después de tres años, el empresario se dio cuenta de que había subestimado el éxito de la empresa y el tiempo requerido para ejecutarla y finalmente vendió la pista, el terreno y todo lo demás al club. Desde el principio, una de las clases favoritas de carreras fue la clase Street Stock. Y uno de los conductores más queridos y respetados fue Jack Jones. Ahora, puedes pensar que amado es una palabra demasiado fuerte, pero si alguna vez has estado cerca del equipo Jones, habrías notado la cantidad de extraños que se reúnen alrededor del equipo Jones. Tenía 18 años y un domingo por la tarde cuando no tenía nada que hacer, decidí ir a la pista, cuando de repente mi madre anunció que iría conmigo, algo que no hacía desde que Wayne y Sue eran pequeños. Mi papá estaba tan sorprendido que fue a pescar. Estábamos en el área de mantenimiento. Cuando le pregunté a mamá que veían las mujeres en Jack mirando al suelo, murmuró, Jack Jones tiene que crecer. Eso es lo que Jack Jones tiene que hacer. Bueno, está bien. Es bueno saberlo. Supongo que pasamos los últimos 10 minutos mirando a Jack Jones en el área de mantenimiento. No menos de 8 trofeos de campeonato de pista se exhibieron en la vitrina de trofeos de Jones, 5 de ellos ganados por el propio Jack. Diane amaba todo en su vida. Ella hacía sus tareas agrícolas con los niños, trabajaba en automóviles, ayudaba a construirlos, arreglarlos, pintarlos. Lo que sea, ella lo hizo. Ella también trabaja para el club y es una representante de mujeres conductoras. El club tiene 18 conductoras adultas en 3 clases y un representante de street stock en la pista, además de atraer patrocinadores para varios eventos. Cuando empezamos a salir, le dije a Diane que su vida era como una canción country. Creció en una granja y corrió en una pista de tierra y ahora quiere salir con un camionero. Lo único que falta es un perro sabueso. Uno de sus otros talentos es una fuerte mano derecha en el hombro y corre muy, muy bien. Sus habilidades de carrera son excepcionales. La vi entrar en la curva, mirando la salida de la siguiente curva, tratando de determinar qué línea podría tomar para la siguiente curva y qué dificultades podrían surgir en la salida. He visto idiotas ir a una curva sin saber que el auto ha dejado de salir de la curva hasta que lo golpean. Todavía tenemos su último coche. Ella todavía tiene que decidir si quiere correr esta temporada. Este auto es el segundo auto que construimos juntos y resulta que podría ser el último. La empresa patrocina el automóvil y muchos de los gastos corren a cargo de la empresa. Ella logró el éxito y en las últimas cuatro temporadas se ha convertido dos veces en vicecampeona de la pista. Nos esforzamos en preparar el coche para el asalto final al campeonato esta temporada, o al menos, para vender el coche. Vender el auto fue idea suya porque quería ser madre con urgencia. Ahora, le dije hace apenas cuatro semanas que la dejaría tomar la decisión final, ya que ella siempre había dicho que cuando llegara el momento, querría ser mamá. Incluso después de que los niños fueran a la escuela, ella veía su vida como similar a la de su madre, siendo una matriarca fuerte para su familia. En última instancia, Diane tenía que ser quien tomara una decisión tan importante. Uno de los otros factores que afectaron mucho a Diane es la batalla de su padre contra la artritis crónica, que está empeorando, y la batalla de su madre contra el cáncer. El cáncer de Edis está en remisión porque ella respondió rápidamente a los primeros signos y el tratamiento intensivo de seis y nueve meses fue exitoso con controles de seguimiento. Amo a Edie como madre y como persona. Si alguna vez hubo un ejemplo claro de Gin y Yang, Jack y Edie o eso, todos sus hijos adoran a su madre y a su hermana, e incluso nosotros, los yernos, estamos atrapados en el efecto Jones, como lo llama nuestra nuera Katie. Entonces, ¿qué salió mal? Por el momento, no lo sé, pero lo averiguaré. Y cronológicamente. Ustedes pueden unirse al viaje si lo desean. Lo siguiente que sé es que, en primer lugar, nuestra vida sexual siempre ha sido muy buena desde el principio de nuestras citas. Creo que parte de la razón fue que sabíamos con quién habíamos salido los dos antes porque estábamos en la misma compañía. Todos nos llevamos bien. Ninguno de nosotros fue demasiado agresivo en nuestros puntos de vista. No me malinterpretes, sabíamos que todos estábamos teniendo algún tipo de sexo con nuestras novias o novios. Simplemente no era tan importante y ninguno de nosotros sintió que necesitaba detalles. De hecho, todavía estamos en contacto con algunos de nuestros amigos de la universidad, pero ninguno de ellos es exnovio o exnovia, lo que en mi caso está bien. Deja que se pudra en el infierno. De todos modos, nuestra vida sexual es divertida. Lo hemos intentado casi todo. No planeamos nada sobre el sexo, lo que significa que lo tomamos como bien y tratamos de no presionar el resultado. Mi hermana y Diane bromearon al respecto un día, y Sue comentó cínicamente que todo cambiará cuando tengas hijos. ¿Ya mencioné que odio a mi hermana? Había otras cosas en las que estábamos pensando. Uno de ellos estaba visitando el club de intercambio de socios. Sí. ¿Por qué? Bueno, es egoísta ver a otros tener sexo y tal vez tener sexo nosotros mismos, pero solo entre ellos. Realmente no lo he considerado porque, de nuevo, es mucho trabajo para algo así. Mientras la noche transcurre tranquilamente. Y también el riesgo de que alguien vea mi trasero desnudo no me atrae. Si podía hacer frente a mis temores de que alguien viera a Diane desnuda, incluso parcialmente desnuda, no era algo que siquiera consideré, ya que había tachado mentalmente la idea. Ahora, mirando hacia atrás, no estoy seguro de si Diane llegó a la misma conclusión o no. Realmente no lo discutimos. Durante las últimas seis semanas, he estado volando las mismas distancias de siempre, pero no a mitad de camino, y regresando a casa, lo que significa que he seguido adelante. Así que tuve que pasar la noche y volver al día siguiente. Lo que transportaba tenía que llegar a su destino sin demora, ya que luego se enviaba por vía aérea al extranjero. Y se decidió renunciar al tiempo de viaje de regreso porque lo que estábamos enviando era un producto de temporada. De 12 a 14 semanas, y se acabó. Dos veces en esas seis semanas, no tuve una carga de retorno. Al día siguiente. La carga en mi ruta normal aún continúa, independientemente de mi nueva ruta. Así que eso significó otro día de retraso mientras hacía entregas locales o trabajaba en el almacén. ¿Ha interrumpido este nuevo patrón nuestras vidas? Pensé que no. Pero supongo que estaba equivocado. ¿Hubo algún signo de problema? Y ahí es donde tengo una baja tolerancia a todo lo relacionado con la infidelidad. Simplemente no lo sabes. Estás revisando todo, revisando todo lo que tú y tu pareja han hecho en el último año. Analizas, sobreanalizas, criticas todo lo que ella dijo, criticas todo lo que dijiste. Intentas recordar cada minuto, cada movimiento, cada gesto, cada reacción a tu toque. Cada minuto. Ella no estaba donde se suponía que debía estar. Y muy lentamente, comienza a decaer, a desmoronarse. Maldita podredumbre. La confianza simplemente desaparece. Sí, tengo una camiseta. Tengo heridas. Hoy recibí un mensaje de Corinne. ¿Qué estamos planeando para el cumpleaños número 25 de Diane? ¿Cómo ella tiene sugerencias? Una fiesta sorpresa en Valentino, una barbacoa junto a su piscina o alquilar la sala del club de atletismo para una gran fiesta o lo que sea. Avísame y hagámoslo, respondí. Estaré en casa esta noche. Te llamaré después de las 7. De hecho, Diane no me esperaba en casa. La llamé anoche y le dije que no habría una carga para mí hasta mañana. Esta tarde. Me pidieron que tomara un remolque casi vacío para un viaje por la tarde mañana para reemplazar uno que tenía un problema importante hoy y que no estaría disponible mañana en lugar de quedarme otra noche en el dormitorio del conductor, comer de una lata, ver basura en la televisión. Sí, era una opción definitiva. Carga ligera, todo pagado y combustible. Así que llené y conduje a casa. A casa justo después de las 6 si tiene suerte. Genial. No estaba a más de 25 kilómetros de casa. Me detuve para ver si otro conductor necesitaba ayuda para cambiar una llanta. Él estaba bien. Saltó a su auto y notó que había recibido un mensaje de texto hace media hora. Nada inusual. Si conduzco, generalmente me detengo cada hora más o menos y reviso mi teléfono. Hoy decidí seguir adelante y dejar el teléfono en la consola y olvidarme de eso. Leí el mensaje y era de John Crane. John y su esposa Babs se mudaron a nuestra ciudad hace unos dos años con sus tres hijos. Creo que tienen poco más de 30 años y, aunque Babs es madre y esposa, John es el gerente de ventas de la Diamond Machinery y en la ciudad. Se ocupan de tractores, equipos madereros y de movimiento de tierras y equipos pesados. Me llevaba bien con John y le gustaba. Fue directo, sin tonterías. Además, pudo suministrarnos aceite de motor y filtros para nuestro camión a un costo ligeramente menor que el fabricante de filtros y aceites. Además, nuestro pedido de aceite a granel no incluyó los costos de envío que cobra el fabricante. Diane adora a sus hijos y cuando pudimos conocernos, todos disfrutamos de la compañía del otro. Han pasado seis meses desde que vimos las grullas. En cualquier caso, el mensaje de John simplemente, Matt, por favor vuelva a llamar urgentemente. Hi, le respondí que estaba bien, a casa a las 6M. Antes de que tuviera tiempo de encenderlo, sonó el teléfono. John asumí, o tal vez Diane. Hola, habla Matt. Matt, es John. ¿Dónde están? Acabo de cruzar el puente de los marcadores. John. Oh, genial. Estoy en el estacionamiento de Valentino. Matt, de hecho estoy en el auto. Estoy viendo a Diane. está almorzando con Tyron Marston. Matt, para ser franco, tienes que venir aquí ahora. Vale. Hola. ¿Estás ahí, Matt? Matt. Sí, estoy aquí, John. Solo estoy un poco ocupado. Pero tú estás en el altavoz mientras yo conduzco. ¿Escuchaste lo que dije? ¿Vendrás aquí? Sí, iré. Estaré allí en media hora. No más, John. Escuché todo lo que dijiste y me voy. ¿Qué tal? Quiero decir, ¿por qué estás tú? Maldición. Ión, mataré. No, no la mataré. Lo mataré a él o a los dos. El cruce de Tyler marca el comienzo de un tramo de carretera relativamente recto de 15 kilómetros. Con algunas vueltas suaves cada cinco. Mantente despierto. Debería poder llegar a 100 sin demasiados problemas. Suba el volumen de la radio y manténgase alerta. Escucha, Matt, no pasó nada las dos últimas veces. Y espero que no pase nada esta vez. Pero Phyllida estuvo con ellos las dos últimas veces. Ella no está aquí esta vez. Directo al grano. Gracias, John. No más sorpresas. En realidad, hay una. ¿Qué demonios está pasando entre mi esposa, Tyrone y Figgida Marsden? Yon, ¿por qué sigues a mi esposa? Sin respuesta. Yon, estás ahí. Silencio. Mierda. ¿Por qué conduzco? 120. Más despacio. Engañado, John. Sí, te escucho, Matt. No estoy siguiendo a Diane. Estoy siguiendo a ese bastardo Marsden. Se acostó con mi hermosa esposa. Arruinó mi matrimonio. Él destrozó a mi familia. Haré que él y su esposa puta paguen. Y no me quedaré de brazos cruzados mientras arruina otro matrimonio. Oh, mierda. Yon, por favor. Resiste. Ya casi estoy allí. No hagas nada hasta que yo llegue. Vigílalos si quieres, pero no los toques. Al menos hasta que llegue allí. ¿De acuerdo? Pensé que después de esto quizás tendrías que evitar que mate a este imbécil. Hmm, eso es irónico. Jesús, todavía no he bajado el ritmo. Hijo de puta. A dos kilómetros de la parada de tráfico ligero de la casa. Apague el motor. Billetera, teléfono. Cierra el camión. Toma las llaves. Empieza. Vámonos. Matt, estás ahí. Demonios, ni siquiera lo apagué. Sí, Yon, estoy en mi camioneta. Tal vez a dos minutos de aquí. ¿Estás bien, amigo? Baje por la calle verde a la derecha en Eastview Street. Sí. Sí, sí, Matt, estoy bien. Calle Eastview, a la izquierda en Columbus Road. Yon, ¿dónde está Babs? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu familia? Miche y Place. Calle Harper. Néstor Nogar. O al menos donde solía estar el hogar. Solo que ya no estoy allí. Directo a Serif Roth. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Yon? Uno, dos. Siguiente turno. Cuatro largas semanas. Parece toda una vida. Los extraño terriblemente. Miré dentro de su auto, a la triste figura mirando al espacio. Cuelga, Yon. Estoy aquí. Mirando al restaurante. A través de los grandes ventanales, pude ver a Marsden y a mi esposa sentados en la fila interior detrás de una gran pared divisoria que lo separaba del resto del restaurante. La fila interior también significaba que, a menos que supieras a quién buscar, probablemente no los reconocerías. A menos que estuvieran sentados en la fila exterior junto a la ventana. No nos quedaba mucho tiempo. Y para ser honesto, estaba más preocupado por la condición de Yon en el momento en que saltea su auto. Esto debería haberlo conmocionado. Matt, ¿qué estás haciendo? Puedo verlo todo desde aquí. Me ocuparé de ellos en un minuto. Me preocupo por ti. Necesitas amigos. Y yo estoy aquí. Estoy perdido, Matt. Y la perdí. Estoy caminando en la niebla. El alcohol ya no ayuda. No puedo concentrarme en el trabajo. Estoy llorando como una maldita niña. Me odio a mí mismo. La odio. Y estoy jodidamente enojado sin ninguna razón. Y además de eso, creo que ella todavía está saliendo con él. O ellos. Hace una semana, llegué a casa y decidí que teníamos que hablar. Y el auto de este bastardo estaba estacionado frente a mi maldita casa. Matt. Casi lo pierdo. Tuve que darme la vuelta y marcharme. Sabía que probablemente terminaría enterrando a mi esposa. ¿Cómo empezó? ¿Lo sabes? ¿Y puedes decírmelo? No. Esperen. Mira. Antes de que digas nada. Si crees que estoy cruzando la línea, dime que me calle o que me vaya a la mierda o algo así. Vale. No sé si conoces mi historia, pero esto no sucedió a Diane y a mí por separado, un año antes de que nos juntáramos. Siempre estaré agradecida con Ted y Coring por lo que hicieron por mí también, Diane. Entonces, si puedo ayudar, solo di la palabra. Sí. No, Matt, no tengo ningún problema con que conozcas los detalles. No hay mucho que decir. Y estoy seguro de que sabes que algunos de ellos saben de Marsden y su esposa de todos modos. Sacudí la cabeza. No tenía idea de lo que estaba hablando. ¿De verdad, Matt? ¿Nunca lo supiste? Cambiaron de pareja. El hijo de una perra leprosa en una motocicleta bastarda. Esperen. ¿Quién más lo sabía o no? John, ¿sabes? Bueno, según Marsden, todas las mujeres de nuestro grupo lo sabían. Y algunos de nuestros amigos hicieron Joe. John. Olvida que pregunté. Realmente no quiero saberlo. Esperen. Amanda y yo lo sabían, ¿verdad? Ellos lo descubrieron, ¿no? Sí, tienes razón. Y cuando Babs le dijo a Amanda que fuera a su club, ya sabes, solo para mirar y ver sin la presión de involucrarse. Amanda se enojó con Babs y le dijo que era solo una estratagema para hacernos entrar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué arriesgar nuestro matrimonio así, Matt? Ella era cruel. Ahora todo lo que quiero hacer es ir a Amanda y disculparme por no escucharla desde el principio. Miré a mi esposa con este bastardo en el restaurante y pensé que ahora sabía de dónde venía esta idea de visitar un club de intercambio de socios para ver. Ella lo pensó todo y lo insertó en la conversación. De hecho, tuvo que hacerse muy sutilmente porque me convencí de que era idea mía. Pero entonces me opuse en primer lugar. No. ¿Por qué? Porque no se trataba de intercambiar socios como John y Babs. Se trataba del hecho de que Marston es un depredador. ¿Así que fuiste al club con ellos? Sí. Vámonos una vez. Y fue suficiente para destruir nuestro matrimonio. ¿Pero cómo salió mal? Pensé que no había presión para hacer nada. Bueno, supongo que habría estado bien si los dos no nos hubiéramos dejado llevar. Y aunque estábamos bastante contentos de haber calentado, creo que Marston esperaba poder tentar a Babs a hacer más si surgiera la oportunidad. De todos modos, fuimos a la habitación privada y le dije a Babs que necesitaba alejarme un minuto. Quería ir al baño. Salí y Fijida estaba parada allí. Ella preguntó cómo nos gustaba. Charlamos un poco y le dije que nos habíamos decidido, pero le dije que aunque estábamos intrigados, no teníamos planes de participar en él. Fue agradable, pero no algo que quisiéramos continuar. Tenía una mirada extraña en su rostro, que ahora entiendo como tortuosa. La sonrisa escondida detrás de la sonrisa. Veo esa maldita mirada cada vez que me duermo. Ella quería mostrarme una de las habitaciones donde hay un jacuzzi y una sauna. Y ella dijo que debería llevar a Babs allí para que mirara. Me entró el puto pánico. Dios. Estuve fuera diez minutos. Dejé a Babs solo. Fijida trató de detenerme, diciendo, no necesito apresurarme, Matt. No necesito explicar el resto. ¿Verdad? Estaba desconsolado. Aparté a ese bastardo de mi esposa. Pero ya era demasiado tarde. Me volví loco con ella, con lo que estaba haciendo, y la llamé mujer de virtud fácil. Ella preguntó qué hizo mal. Le dije que no podía creer que ella simplemente regalara nuestro amor de esa manera. Ella dijo que Marsden le dijo que su esposa y yo estábamos haciendo lo mismo. Ella se dio cuenta de que no era así. Ella se vistió. Marsden desapareció y nunca volvimos a verlo a él ni a su esposa esa noche. No dijimos una palabra en el auto de camino a casa. Ella no me miró a los ojos. Ella se metió en la ducha y se quedó allí durante la siguiente hora o más. No lo sé exactamente. Me acurruqué y debí haberme quedado dormido. Recuerdo cómo trató de abrazarme. Le dije que se fuera a la mierda, que necesitaba hacerse la prueba de enfermedades y luego ir a tomar su píldora del día después mañana. Ella se levantó y se fue. Creo que durmió en la habitación de invitados. Ella fue a la farmacia de guardia el domingo y llamó para hacer una cita para una prueba de enfermedad el lunes. Me mudé el mismo día. Tyron y Figida Marsden se mudaron aquí hace poco más de un año. Eran mayores que la mayoría de nuestro grupo, con la excepción de L.S. y Amanda Palmer, ambas de unos 40 años. De hecho, a L.S. y Amanda les desagradaron de inmediato y apenas pudieron mantener una conversación con ellos. Cuando alguien le preguntaba a Amanda sobre su indiferencia hacia los Marsden, ella les decía a todos que no se preocuparan porque iba a irse de cualquier lugar o evento al que vinieran. ¿Entonces no nos avergonzará el comportamiento de los Pammers? Bueno, no pudo durar y desconozco si fue una decisión subconsciente o no, pero ya no se ofrecieron invitaciones a los Marsden. Todavía trabajaba en la ciudad, pero también tenía una oficina en casa, lo que significaba que rara vez necesitaba viajar. No conozco mucho sobre lo que hizo aparte de las finanzas. De hecho, empezaron a organizar sus propias fiestas y recibimos varias invitaciones que nunca aceptamos. De hecho, estábamos pensando en la fiesta en la piscina que estaban organizando hace un par de semanas. No los conocía bien. Tal vez un poco raro, pensé. Pero de todos modos, tenía una escala y no llegué a casa hasta el domingo por la noche. Bueno, al menos no fui a los Marsden. Tyron y Diane parecían completamente enamorados el uno del otro y parecían haber terminado con los postres y haber pasado al café y los licores. Yon quería ir a un restaurante conmigo, y aunque acepté a regañadientes, definitivamente sería útil. Le dije que sí perdía los estribos y me ponía físico para asegurarme de que Diane estuviera bien, y si se ponía muy mal, simplemente llamara a la policía. Creo que pensó que habíamos cambiado de roles y que estábamos en algún tipo de anomalía temporal, porque honestamente, negó con la cabeza y dijo que no. Solo vine a sorprender a mi esposa para almorzar con su hermano. Le mentí a la camarera. Oh, bien, respondió ella. Todavía caminábamos hacia la esquina del tabique, así que no podían vernos. Bajé la velocidad para escuchar la conversación. De hecho, la escuché decir, mira, no estoy diciendo que Matt no esté de acuerdo, pero si no eres honesto sobre lo que estamos planeando, habrá un gran escándalo y realmente no quieres ver eso. Además, sé que no puedo manejar el intercambio de pareja sin volverme loco. Tal vez un paso a la vez. Diane miró la mesa y habló al mismo tiempo. Tyron me vio primero. Entonces vio a John, casi se traga la lengua. No te preocupes, cariño, Tyron sabe cómo hacer desaparecer esta locura. Pregúntale a John o Babs. ¿No es cierto, Tyron? Este imbécil estaba buscando una ruta de escape. ¿Quieres salir? ¿Tyron? Asintiendo rápidamente, debe haber reunido fuerzas. Ah, sí, Diane, mejor me voy. Levanté el dedo y él se cayó. ¿Desde cuándo tiene derecho a llamar a mi esposa? Diane, ella es mi esposa por lo menos los próximos 10 minutos. Y dado que es solo un almuerzo de negocios tardío, debe hacer tres cosas. Primero, pague la factura completa de la comida al salir. Estoy seguro de que a John no le importaría acompañarte para asegurarse de que se haga. En segundo lugar, ¿es este tu teléfono? Agarré su teléfono incluso antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando y mientras seguía hablando. Espera un minuto, no puedes hacer eso. John entró en la línea de visión del bastardo. Ojeé su directorio telefónico y allí estaba el número de teléfono de mi esposa. Abrí su historial de llamadas. Eso es todo lo que necesitaba saber. Dame tu teléfono, Diane. Ella me entregó su teléfono sin atreverse a levantar la cabeza, sin atreverse a hablar. De hecho, tenían los mismos teléfonos. Quité la contraportada del teléfono de ese bastardo y saqué la tarjeta SIM. Lo guardé en mi bolsillo y le devolví el teléfono. Dije, tercero, envíame la factura del nuevo cardenal. Me incliné y me acerqué a él para que pudiera verme cara a cara. Ahora, con respecto a tus últimas palabras a mi esposa, ya que esta es la última vez que hablarás con Diane, escuchémoslo. Sí, bueno, Diane, yo. Levanté un dedo. No, demasiado personal. Intentémoslo de nuevo. Miró hacia abajo, pensó durante unos quince segundos. Simplemente, sin mirar a nadie. Señorita Phillips, lamento haberle hecho perder tanto tiempo. Espero no haberte ofendido a ti ni a tu esposo de ninguna manera. Si lo hice, me disculpo sinceramente. Deseo tener una vida feliz para ti y tu esposo. Se puso de pie en silencio y tranquilamente colocó la silla en su lugar. Sus manos temblaban notablemente. Él sabía que no debía mirarnos a los ojos. Se dio la vuelta y lentamente comenzó a alejarse. ¿Qué hay de mi vida? ¿Mi esposa? Bastardo. Se detuvo y se dio media vuelta, mirando al suelo. Dije, espera, Marsten, contesta al hombre. Al menos le debes esto. ¿Cómo vas a arreglar tu vida cuando no solo sedujiste a su esposa mientras tu esposa le impidió salvarla, sino que destruiste su confianza en sus supuestos amigos? Y lo que es peor, la hiciste una niña. Mataste todo el amor que él tenía por su esposa. En menos de cinco minutos, Marsten continuó caminando lentamente. Él se volvió. Lo siento, John. Y entendimos completamente mal la situación. No puedo decir nada más. Simplemente no lo arreglará. Si pudiera repetir esa noche. Si te sirve de consuelo, Fijida acudió a tu esposa e intentó ayudarla con los niños. No podemos tener hijos. Entonces ella vio que arruinamos a Mat. Por eso trabajamos con Diane. Porque no queríamos causar los mismos problemas en tu matrimonio. John Fijida es tuyo si quieres venganza. No podía creerlo, joder. Ya es suficiente. Esta es tu decisión. De verdad. Solo vete, John le dijo al bastardo. Ve y paga tu factura. Miré a Diane. Lo juro, ella ha envejecido diez años desde ayer. Vamos, cariño. Vámonos a casa. Llegamos a su auto y un torrente de lágrimas comenzó a fluir. John caminó hacia su auto. Puse a Diane en el asiento del copiloto y caminé hacia él. Te veré en mi casa, ¿de acuerdo? Mira, Matt, creo que diré que no. Reservé en el hotel Fence para pasar la noche. Hoy tienes mucho que ver con Diane, así que no es una propuesta. Y además, Diane no estará en casa hoy. Nos vemos pronto. Vamos, cariño. Estábamos casi en casa. No llores. Conduje hasta la casa, saqué a Diane, casi sin vida, del auto y la llevé adentro. La llevé a nuestra habitación, le quité el vestido y los zapatos y la acosté en nuestra cama. La cubrió. Le dije que le haría una taza de té. Ella no dijo nada. Le dije a John que se sintiera como en casa. Le trajo una cerveza, le dio el control remoto del televisor, le mostró su habitación y le preparó té a Diane. Cuando regresé, ella estaba mirando al techo. Sabía que estaba mal. Desde la primera palabra que dijeron, supe que estaba mal. Sabía que cuando Babs, Suey y Joy dijeron que Filide estaba tratando de hablar con ellos sobre el intercambio de parejas, supe que estaba mal. Supe cuando insinué que estaba mal. Supe cuando escuché a Tyron y Fijida que estaba mal. Sabía que cuando Karin y Amanda dijeron que estaba mal hacer esto en un matrimonio, tenían razón. Estuvo mal. Sabía que cada vez que me reunía con ellos sin tu conocimiento, estaba mal. ¿Recuerdas cuando recibimos una invitación a su fiesta y no fuimos? Fue porque sabía que estaba mal. Cuando Fijida me pidió que fuera a ver el club sin ti y le dije que no, fue porque sabía que estaba mal. Cuando Tyron comenzó a enviarme mensajes con pequeñas propuestas para ponerte de su lado, supe que estaba mal. Estoy tan avergonzado. Estoy tan decepcionado de mí mismo. Me siento sucia. Odio todo en lo que me he convertido. Conocía las reglas y las rompí por lo que me convertí y mi egoísmo. Y ahora he arruinado nuestro matrimonio. La miré. Ella me miró. Dije, ¿cuánto tiempo llevas teniendo sexo con ellos o con alguien más? ¿Qué? ¿A quién has oído? Yo no hice trampa, Matt. No tuve sexo con nadie más que contigo. Matt, ¿de qué estás hablando? No. No, Matt, por favor. Sabes que yo no lo hice. Sabes que no podría decirlo. Sabes que yo no lo hice. Por favor, dime que no has perdido la fe en mí. Sé que he hecho cosas que destruyeron nuestro matrimonio, pero no esto. Nunca esto. No para nadie. Esto no. No puedo. No, Matt. No puedo revelar esto, Matt, por favor. Ella rompió a llorar. La dejé llorar, pero le pregunté, ¿a qué te refieres? No puedo regalarlo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que no puedo regalarlo? Que no puedo regalarlo. Oh, soy yo, mi cuerpo que está ante ti suplicando perdón. Matt. No es mío simplemente regalar. Es la ley. Entonces, ¿qué planeabas con los Marsden? Bueno, ve a comprobarlo. Nada de sexo con extraños. Nada de desnudarse. Ni siquiera confío en un traje de baño y mucho menos desnuda. Sin jacuzzis, sin saunas. Entonces, ¿qué pasa con el comentario sobre el intercambio de parejas y entras en pánico y paso a paso, bla, bla, bla? ¿Qué fue eso? Me preguntó si insistía en intercambiar parejas con otra mujer en un club, ¿cómo lo tomaría? Y dije que entraría en pánico, pero en serio, cariño, no podría, me rompería el corazón, cariño. Me mataría mirarlo. No pude hacerlo. U.M., lo siento, Matt. Diane. U.M. Matt, sonó el teléfono de tu casa y contesté porque escuché que cambió a un mensaje, y era Coring. Y creo que ella estaba enojada. Y cuando respondí y ella descubrió que era yo, bueno, hizo todas estas preguntas sobre mí, Babs y ustedes, y su mano cubría el auricular. Pero la charla por teléfono era inconfundible. Miré a Diane y le dije, no te preocupes. No diré nada. Vale. Hola, Coring. No me saludes. Coring. ¿Qué está pasando, Matt? ¿Dónde está Diane? Oh, ¿y qué está haciendo Ion en tu casa? ¿Y por qué no lo está? Coring, cariño, cállate. Diane está aquí. Está bien, puedes darme dos minutos. Dos minutos, Coring, y te vuelvo a llamar, ¿de acuerdo? Confía en mí. Te llamaré de vuelta. Apagué el teléfono. Miré a John, luego a Diane. Diane dijo lo que todos estábamos pensando. Maldición. Probablemente deberíamos explicar esto. Matt Damon. Necesito cambiar. ¿Dónde están mis jeans, cariño? Necesito una camiseta. Miré a John. ¿Cómo te sientes acerca de esto, John? Ella será dura, ¿verdad? Simplemente asentí. Marqué su número. Hola. Escucha, Coring, ¿quieres venir y...? Es demasiado tarde. Estoy en camino. Clic, se acabó la llamada. Ah, maldita sea. Diane y John estaban en la tala, y lo sabían. Ah. Fue malo. Fue malo para todos nosotros. Todos lo tenemos. Tad quedó atrapado en ella. Y por un momento, pensó que lo iba a conseguir. Hasta que Diane abrió la boca. Y eso le quitó la atención a Taday. Fue largo y prolongado, y todo se revisó dos veces. Pero esa no fue la peor parte. Amanda lo sabía. Doble sorpresa, como resultó. Compramos comida para llevar en la pescadería de Serif Road, en Frente y Calle Abajo de Valentino. Los Marsden conducían una SUV Mercedes distintiva, mientras que mi esposa conducía una camioneta Mazda 6 con una calcomanía con el logotipo de carreras en la ventana trasera. Ambos autos estaban estacionados frente al restaurante. Ellis asumió que ambas familias cenarían en Valentino. Imagínese su sorpresa cuando caminaba a casa por Serif Road con pescado y papas fritas calientes y nos vio a Ioni y a mí dirigiéndonos hacia la entrada lateral del restaurante. Entonces, ¿qué hace un militar grande y fuerte cuando llega a casa? ¿Guárdalo que vio con él, tal vez lo recuerde para el futuro? ¿O se dice a sí mismo que tendré que preguntarle a Matt sobre eso la próxima vez que lo vea? No, no lo hace, se va a casa y le cuenta todo a la única persona que se supone que trabaja para su inteligencia. Amanda. Calcule el tiempo que les tomó a Amanda y Karin comprender lo que estaba sucediendo. Ahora, Amanda sabía que no podría obtener una respuesta defillida. Y de todos modos, probablemente estaba en el restaurante. Ella pensó que John Replimente no explicaba nada sobre dónde encajaba. Luego ella, Babs. Y a partir de ahí, las piezas empezaron a encajar, aunque de forma aproximada. No he visto a Babs ni a Ion. Babs hablaba de ir al club. Matt se quedará a pasar la noche por trabajo. Se acerca el cumpleaños de Diane. Por supuesto, las llamadas telefónicas posteriores de Kourin y luego las lágrimas de Babs. Y quedó bastante claro que tanto Kourin como Amanda temían lo peor por Diane. De todos modos, por lo que puedo decir, llegué a Valentino a las 6, 5 p.m. Y Karin llamó al teléfono de mi casa a las 7, 03 p.m.j. Todos estamos sobrevalorados en nuestros viejos trabajos. De todos modos, Amanda estaba con Babs, ayudando como solo Amanda sabe cómo. Cuando Kourin se enteró de que Diane no había hecho nada sucio, se podía ver que parte del estrés desaparecía de su rostro. Ella tenía una amiga donde pertenecía. Tad habló con Ion de la única manera que sabía. Escuchaba y hablaba cuando se le preguntaba y le importaba que Tad no tuviera nada llamativo. Karen habló en voz baja con Diane en nuestra habitación mientras servía café y cerveza a cualquiera que lo necesitara. El teléfono de la casa sonó una vez. Era Amanda y le costaba mantener la emoción fuera de su voz. Y me di cuenta de que probablemente ella no sabía lo que estaba pasando a menos que las chicas le enviaran mensajes de texto. Y dejé el teléfono de Diana en su coche. Así que supuse que Karin debía haberlo apagado. Así que le expliqué a Amanda y pude darme cuenta de que el estrés estaba abandonando su voz. Y ella dijo, gracias a Dios por eso. Esa es una para nosotros. Le pregunté cómo iba Babs y ella simplemente dijo, va a ir. Ella continuó, en realidad, necesito tu ayuda. ¿Cómo crees que está Ion ahora? ¿Y conocerá a Babs todavía? Mira, Amanda, no lo sé. Después de hoy con Marsden y de cómo lo humillamos, tenía la impresión de que Ion podría dormir un poco esta noche. Matt, ¿qué quieres decir con humillar a Marsden? ¿Está vivo? Le expliqué, le conté sobre la disculpa de Marsden a Ion y cómo asumió la responsabilidad de la destrucción de su matrimonio. Amanda resopló. Eso fue generoso de su parte. Casi explota cuando le dije que le había ofrecido pilida a Ion si quería vengarse. ¿Cómo diablo se supone que esto arregle su matrimonio? Ella explotó. Bien, déjame ver cómo está Ion. Tad ha estado con él durante la última media hora más o menos, y Ion está hablando mucho. Es posible que Tad quiera comparar notas contigo. O te enviaré un mensaje de texto. Había una cosa más que necesitaba preguntarle a Amanda. Necesito tus pensamientos sobre una cosa más. Y yo. Bueno, le dije a Diane que no dormiría en casa esta noche, y griega. No, no, no. Amanda escuchó. Mujeres. De todos modos, después de que Amanda salió de su piel, le expliqué lo que estaba pensando, y ella pensó que era una buena idea. Todo lo que tenía que hacer era convencer a Diane de ello. Bueno, Diane y Corin. Entré a nuestra habitación, y Corin miró hacia abajo, quemando un agujero en el piso, mientras Diane se paraba contra la pared y lloraba, sacudiendo la cabeza. Me acerqué a Diane y la abracé. Oye, vamos. No es tan malo. Bueno, es malo, pero podemos manejarlo. Nota cuando estás siendo estúpido. Cállate. Bueno, ¿no es eso generoso de tu parte? Karin intervino. Lo siento, ¿qué? Karin, le dije, ¿no es tan generosa de tu parte? No lo entiendo. Explícate. ¿Estás terminando tu matrimonio por esto? ¿En serio? U.M., no, no lo estoy destrozando. ¿Por qué? ¿Por qué? No, dime por qué, amigo. Maldición. Esperen. ¿Por qué qué? Miré a Corin, miré a Diane, que estaba envolviendo un pañuelo mojado alrededor de su dedo meñique. Creo que sé lo que ustedes dos piensan que está pasando. Ahora, déjame decirte lo que realmente está pasando para que podamos estar en la misma página. ¿De acuerdo? Diane finalmente se volvió hacia mí. En primer lugar, no me voy a divorciar de Diane. ¿Con qué demonios me golpeó eso? No vi nada. Matt, ¿estás bien? ¿Diane? Diane, ¿estás bien? Sí. No, estoy bien. Cariño. Cariño, ¿estás bien? Maldición. Al menos creo que está bien. Me mataste. ¿Qué? Cierto. Pero ni siquiera sé cómo. Oh, querida. Oh, Karin. ¿A qué te refieres, Maddy? Lo siento. Estaba tan feliz cuando dijiste que no te ibas a divorciar de nuestra pequeña querida. Sabes, sabía que no era una pregunta. Todo lo que escucharon fue que no me divorciaría. Así que estaba tan feliz, los agarré a los dos, tiré de la cabeza de Dede y golpeé su cabeza contra la tuya. Y lo siento mucho, Maddy. Y Dios, gracias por no saber que te amo. Sabes, lo es. Después de que mi visión regresó y el dolor disminuyó, besé a mi esposa en los labios y besé a Kaurin en la frente. Diana me miró despacio, pero dijiste que yo sería tu esposa al menos durante los próximos diez minutos. Cuando hablaste con Marsten. ¿Recuerdas, Maddy? Sí, lo hizo. ¿Sería mejor si dijera que eres mi esposa durante al menos los próximos cien años, querida? Sí. Diana volvió a quedarse en silencio, recogiendo sus pensamientos. Cariño, cuando fui al baño, te escuché hablar con alguien por teléfono sobre cómo no quieres que me acueste contigo hoy. ¿Quieres que nos separemos por un tiempo? No. Absolutamente no. Sin ruptura. No más preguntas. Nada. Vale. Pensé por un momento, querida. Cuando hablabas con los Marsten sobre ir al club, ¿en quién estabas pensando? Sobre nosotros, cariño. Ya sabes, hablamos de ello, pero no en serio. Solo pensé que podría ser útil, ¿sabes? Se quedó en silencio mientras Karin resoplaba y miraba a Diane como diciendo, lo has estado pensando seriamente. ¿Y pensaste que irías a organizar todo sin mí como sorpresa? Definitivamente no. Nada sin su conocimiento o discusión. ¿De cuándo me dijiste que querías vender el coche, en qué estabas pensando? Nosotros y la familia. Algún día lo haré, Maddy. ¿Qué tal rechazar un trabajo? Lo mismo sobre nosotros y nuestra familia. ¿Qué pasa con el programa de hoja de cálculo que configuró? ¿Qué? U.M. No lo sé. Así que no desperdiciamos dinero. Entonces tenemos más dinero en el banco para que podamos ahorrar más para nosotros. Maddy, no entiendo qué tiene que ver esto con nuestro problema o porque no puedo dormir aquí contigo. Karen intervino, cariño, esto tiene todo que ver con tu vida. Maddy acaba de decirte que no hay problema. Cariño, eres culpable de varios errores por razones absolutamente correctas. Cuando planeaste estas cosas, no era para ti. No lo eres. Estaba pensando en mí. Fue para ti y tu familia. Como vender a tu cardenal, renunciar a tu trabajo. ¿Harías estas cosas por los dos y por tu familia? No para mí. Creo que ahora. ¿Eso es lo que dices, Maddy? Sí, cariño. Entonces, ¿por qué no quieres que duerma aquí? Oh, maldita sea. Casi olvido dónde está mi teléfono. Necesito llamar a Amanda. Corin, necesitas reemplazar a Tad y traerlo aquí. Por favor. Cariño, te diré qué pasará cuando termine con Amanda. Karin todavía me miraba como si estuviera loco, pero lo hizo de todos modos. Ella también odia estar en la oscuridad. Serví un poco de café, se lo di a John, tomé el café de Corin y se lo llevé. Habrías pensado que era el último café del mundo. Diana y Ted escucharon lo que Amanda estaba explicando, así que salí de la habitación sin decir una palabra. John, tal vez como yo, estaba cómodo. En nuestro silencio, podíamos escuchar mucha charla amortiguada. Sin reír, solo hablando mierda seria. ¿Qué tal? Ahora, aguanta, Matt. De hecho, me siento un poco mejor después de conocer a ese bastardo Marsden. Matt, gracias por dejarme ir contigo. Reclimente no deberías haberlo hecho. Pero eso y lo que le dijiste reclimente ayudó. Vi a ese idiota encogerse ante mis ojos mientras lo humillabas. He tenido una nube negra sobre mi cabeza durante el último mes. Honestamente, es como mirar a través de vidrios polarizados. Y desde que esta noche se fue, el mundo es un poco más brillante. Definitivamente aún no he llegado allí, pero siento que he recuperado un poco mi vida. Lo más difícil para mí es lo que les hice a Babs y a mis hijos. Me di cuenta de que cuando ese imbécil dijo que Fijida vino a ver a mi esposa y vio lo que destruimos, casi pierdo la compostura. Sentí la necesidad de go a casa en ese momento y tomar a todos en mis brazos y decirles que todo estaría bien ahora. Que los protegería de todo. Que nada les haría daño de nuevo. Que nunca me iría de nuevo. Ion, ¿qué te detuvo? Ya sabes, de correr a casa con tu esposa, tus bebés y tus hijos. Ted me preguntó esto antes de entrar al dormitorio. Y no podía entender por qué. Así que he tenido tiempo de pensarlo y necesito decirlo ahora. Creo que siempre supe lo que era. Pero estaba tan concentrado en mi dolor, Matt. No puedo go a casa porque estoy avergonzada de lo que le hice a Babs y a mis hijos. Los dejé cuando más me necesitaban. Además, abandoné a Babs no una, sino dos veces. Permití que ese monstruo la profanara. Y luego, cuando ella era vulnerable y sufría, cuando más me necesitaba, yo no estaba allí. Y yo soy responsable de lo que le pasó a ella. Ella. ¿Cómo puedo mirar a mi esposa a los ojos y decirle que lo siento? ¿Quién es el verdadero monstruo ahora, Matt? ¿Crees que tu esposa probablemente no se ha dicho a sí misma cientos de veces, cómo puedo mirar a John a los ojos y decir que lo siento? Todos cometemos errores. Pero lo que Marsden hizo no fue un error. Esta mierda sobre el remordimiento y la incomprensión de la situación. Lo que hizo fue un acto frío y calculado que jugó con la vulnerabilidad de Babs. Solo puedes protegerte contra lo que aparentemente. No subestimes a los Figgida y Tyron Marsden de este mundo. Te garantizo que tú y Babs no fuisteis los primeros en hacerlo. Estoy seguro de que a otros les gustó, pero John, nunca te dieron otra opción. Creo que he terminado. Lo siguiente que salga de mi boca será una tontería. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. Tal vez 510 minutos. Realmente no lo sé. Estoy feliz con el silencio. Dos siluetas pasaron corriendo por mi silla y envolvieron sus brazos alrededor del cuello de John, besándolo. Eso es lo que faltaba. Amigas. Jejeje. En ese momento, creo que me convertí en cristiano. Ah, en realidad soy cristiano, pero no muy bueno. Miré a la puerta y allí estaba Tad con una sonrisa estúpida en su rostro. Él simplemente se encogió de hombros y preguntó, ¿Quieres una cerveza, hermano? Sí, sí, quiero. Jonathan. ¿Quieres una cerveza, hermano? Sí, sí, quiero. Dios. Él sonrió. No, de verdad, sonrió. Juro que estaba esperando a que él dijera, Tengo un plan. Tad regresó con nuestras cervezas. Karen miró a John seriamente y le dijo, Cariño, tu esposa te necesita. Su corazón está roto. Y ella dijo, Solo tú puedes arreglarlo. Hablamos con ella durante bastante tiempo y ella se aferra al hilo. Por favor, John, devuélvele la vida a Babs. Diane besó a John en la mejilla y le dijo, Por favor, John, por favor, haznos felices a todos de nuevo. No los dejes ganar. Está bien, dijo Babs. Ganar. Corin dijo, Ahora, John, ¿a qué te refieres con hombres? Corin volvió a estar al mando. Mi esposa saltó del regazo de sus amigos y se acercó, abrazándome mientras se dejaba caer en mi regazo. Por favor, abrázame y nunca me dejes ir. Dime que me amarás para siempre. Di que siempre estarás aquí. Por favor, cariño, dime que soy importante. Por favor. Por eso dije. Diez minutos después, John estaba empacado de nuevo y parado en la puerta. No había dolor en su rostro. Fue una determinación severa. Abrazos de mujeres. Dándonos la mano a Ted y a mí. De acuerdo, un apretón de manos y un abrazo de oso para Tav. Y un apretón de manos y... Ah, no me gustan los abrazos con hombres. Ah, maldita sea. Está bien, pero solo por esta vez, amigo. Cuando John se fue, Corin y Diane me metieron adentro y nos sentamos en la silla. Bueno, en realidad, Di me empujó a la silla mientras caía encima de mí. Corin se sentó en el sofá, mirando primero a Di y luego a mí. ¿Qué? Adelante, díselo. Bueno, cariño, sé que tú y Amanda planeasteis que yo, ya sabes, me quedara con Babs por la noche y habláramos, ya sabes, sobre lo que está pasando y tal. Y Ted y Corin le explicarán a Babs que estabas hablando con John mientras hablábamos con ellos. Y Ted dijo que pensaba que John estaba empezando a salir de su depresión y tal vez las cosas estaban avanzando, ¿sabes? Cariño. Bueno, asentí. Bueno, de todos modos, Amanda dijo que aunque estuvo de acuerdo contigo en que me quedara en casa de Bab y John por la noche, ¿no lo estamos haciendo ahora? Y ella no ve la necesidad de alargarme hoy, a pesar de que todos acordamos reunirnos mañana. Como chicas. Eso significa. Ah, no, no, no quise decir eso. Ted y tú podéis venir si queréis. Ted y yo nos miramos y sonreímos hasta que ambos nos dimos cuenta de que Karen nos miraba mal. Así que los dos pusimos caras serias. Diane continuó. Entonces, básicamente, a Ted se le ocurrió la idea y les dijo a Amanda y Babs, ambos deben estar callados. ¿De acuerdo? Y ambos dijeron que sí. Bueno, Babs dijo que sí. Amanda preguntó por qué, y Ted dijo que iría al pasillo para escuchar lo que podíamos escuchar. Tanto Babs como Amanda suspiraron, y Ted dijo, cállate o te interrumpiré. Así que todos salimos al pasillo para ver si podíamos escuchar algo. Pero luego te vimos a ti y a John sentados allí, sin decir nada. Y Amanda dijo, chicos, estamos bien. No puedo oír. Y todos suspiramos decepcionados, y Ted dijo, cállate o te interrumpiré. Así que nos quedamos allí inquietos. Ted fue a nuestra habitación a buscar algo, salió y se coló en la cocina mientras Karen entraba. El baño está irritado. Y acabas de regresar, cariño, Karen intervino. Sí, estaba pensando en sentarme en el inodoro y esperar a que sucediera algo y esperar escuchar algo allí. Y entonces pensé, no, tengo que hacer esto. Tengo suerte de no quedarme. Me perdí lo mejor. Sí. Karin se estaba limpiando las manos con los jeans cuando te escuchamos decir algo como, John, ¿qué te impidió, eh, correr a casa con tu esposa y tus hijos? Y ¿Qué te impidió correr a casa con tu esposa, tus bebés y tus hijos? Diane continuó. Y luego, cuando John habló de cómo se sentía avergonzado de dejar a Babs y sus bebés, y luego te preguntó, ¿quién es el monstruo ahora? Honey, usted debe haber oído a Babs llorar en el teléfono. Fue el sonido más triste que he escuchado. Podíamos escuchar a Amanda hablando con Babs de fondo. Dad nos hizo volver al dormitorio y dijo, cállense todos ahora o no escucharemos nada. Y todos gritamos que sí. Karen y yo lo empujamos por la puerta y volvimos al pasillo. Nos perdimos parte de lo que dijiste. Y cuando volvimos, todo lo que escuchamos fue que dijiste, John, ¿crees que Babs, bla, bla? Babs no pensaba lo mismo. Bueno, eso nos hizo estallar a todos de nuevo. No fue muy agradable. Diane tenía una burbuja de mocos del tamaño de Texas. Y dije, guau, y lo hice estallar con mi dedo. ¡Maldición! Casi le escupo whisky a mi esposa. Apenas logré escupirlo de nuevo en el vaso sin ahogarme. Me reía hasta que me dolía y luego miraba a Diane y Karen y volvía a reír. Dad tampoco estaba ayudando. Hombre, eso fue jodidamente increíble. Reclimente explotó. Karen parecía confundida y no sabía dónde mirar. Y Diane frunció el ceño y se quedó sentada allí con los labios en el borde de su vaso sin querer mirar a nadie. Le quité el vaso de la mano, volví su rostro hacia el mío y le susurré te amo y la besé. Eres jodidamente increíble. Diane dijo, cariño, estoy muy orgullosa de ti esta noche. Ojalá alguna vez hiciera lo que hice. Y me siento tan culpable. ¿Qué? Le fruncí el ceño y ella lo notó de inmediato. Diane me preguntó, ¿cuándo supe que eras inocente de algo más que de unas pocas cenas? Vamos, pregúntame. Es fácil cuando te digo que lo que hice estuvo mal, ¿verdad? No, eso está mal. Fue cuando estaba sentado en el auto de John mirándote a través de las ventanas. ¿Cómo puede ser? Porque era como si fueras a almorzar con uno de nuestros amigos. ¿Qué estabas bebiendo? Agua helada. Y por qué fue eso porque estaba conduciendo, pude ver que no has estado bebiendo y que no te gusta particularmente el licor. Bien, pregúntame cuando decidí que tal vez deberías irte y quedarte con Babs. De acuerdo, cariño. ¿Cuándo decidiste que era una buena idea quedarte con Babs? Cuando fui a decirle a John en el estacionamiento de Valentino que se quedaría con nosotros hoy. Dijo que tú y yo tenemos muchas conversaciones, así que no se quedará. Le dije que él se quedaría y que probablemente tú no te quedarías. No le dije a dónde sabía que ibas a ir, pero estaba seguro de que cuando te explicara dónde y por qué, aprovecharías la oportunidad de ayudar a Babs y John, y resultó que hiciste exactamente eso. No estaba seguro de que esta fuera su última fiesta en la piscina mientras yo estaba fuera. Pero si fueras allí e hicieras algo, ¿por qué estarías en el restaurante esta noche? Los tres me miraron como si me hubiera crecido otra maldita cabeza. —Diane, eres mi esposa. Te amo y confío completamente en ti. No has hecho nada malo y esta conversación ya está cerrada. Tad y Kourin parecían cansados y casi me duermo en los brazos de Kourin cuando ella me abrazó. No dijimos nada. No necesitábamos a Ted, Nod y hermano, nada más. Diane recibió un gran abrazo de ambos. Ella se acurrucó en los brazos de Tad y le escuché decir, no te preocupes, cariño. Maddy te tiene cubierto. Kourin y yo también estamos aquí. ¿Lo sabías? Sí. Diane asintió, con grandes lágrimas rodando por sus mejillas. Ted tenía razón. Mañana, hermano. Recogí las llaves del camión tiradas junto a la puerta del gato. La puerta se cerró y las luces de la cocina se apagaron. Mientras sentía que los dedos me rodeaban el brazo, tirándome hacia nuestra habitación. Ella agarró mis dos manos, mirándome de cerca, y me dirigió a nuestra cama. Ella me abrazó y me abrazó con fuerza. El silencio fue increíble. Me desperté alrededor de las cuatro, cero am, corrí al baño, volteé a mi esposa dormida y me fui. Corrí al baño e hice mis negocios. Cuando escuché sus gritos, volví a la cama, la levanté y la abracé de nuevo, y dormimos aún más. De hecho, dormimos hasta las nueve am y alguien me pasaba los dedos por los labios, haciéndome cosquillas en la parte inferior de la nariz mientras abría los ojos, un par de brillantes ojos verde esmeralda mirándome fijamente. Había una sonrisa sensual en mis labios. Los besé y luego hice el amor con el cuerpo al que estaban unidos. Suscríbete a nuestro canal para que tu amor no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses. Haga clic en el siguiente.